De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 4 de abril del 2019 Así rápido se va el tiempo En nombre de todo el equipo de mañana Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega Estaremos llevándole todas las incidencias en materia de noticias, comentarios, análisis En el plano local, nacional e internacional De inmediato presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días, Fulvio Buenos días, amables televidentes Que nos ponemos en la presencia del Señor, a Dios las gracias por la luz de este día Y que nos ayude a desenvolver en Él Que nos dé inteligencia para entender Pero sobre todo para tomar mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez Y agradezco a ustedes el favor de que nos brindan En permitirnos entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor Y este es su programa de mañana Estamos ya a 4 de abril 2019 Bastante rápido Gracias a Telenor que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal La provincia de las Heroínas Hasta Samaná La provincia de las Playas Blancas La Ballena Jorobadas Y el Mármol También al Canal 14 Que nos llega hasta Puerto Plata La Novia del Atlántico La Ciudad de los Cruceros También gracias mil al Canal 41 Que nos empalma con la Olímpica Ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los Metales Preciosos Gracias mil al Canal 17 Televiaducto Que nos abraza con la provincia de los Presidentes También al Canal 46 Que nos une a todo Santiago Y la línea noroeste Y para gran parte de Estados Unidos En diferido en el 1014 A través de Canán A las 11 de la mañana Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor A su terruño querido Con su trabajo honesto En otras latitudes Del globo terráqueo De inmediato pasarle a ustedes El informe de la Oficina Nacional De Metrología Onamed Que nos dice que para el día de hoy La presencia de la vaguada En los niveles de la tropósfera Y también los vientos alicios Arrastrando humedad Entonces traen como consecuencias Campos nubosos Y posibilidades de lluvias De débiles a moderadas En parte de la geografía nacional Especialmente en la zona Este, noroeste, sureste, nordeste, noroeste Sur, oeste y la cordillera central Campos nubosos Con posibilidades de lluvia Para toda esta zona Aquí en San Francisco de Macorís Amanecimos bajo lluvia Sigue la exhortación de Onamed Con el uso racional del agua Y la temperatura Ligeramente calurosa En las zonas urbanas Tornándose agradables en la noche En la madrugada Y primeras horas de la mañana Ya saben Bendiciones de los cielos En el nordeste Posibilidades de lluvia Y campos nubosos Arrastrado por vaguada Y viento del este, noroeste Gracias Fulvio Por el informe del tiempo Gracias porque nos permite Planificar este día Y los siguientes Y bueno Hay muchas cosas Con las que vamos a tener Que lidiar estos días Una es en la orden nacional El consejo de la magistratura Ya tiene que Estará definiendo Quienes ocuparán La corte suprema De justicia De la república dominicana ¿Verdad? Y además también Veremos el desenlace De este conflicto Que se generó en el consejo Sobre todo por la Jueza Miriam Germán Que fue atacada Vilmente Por el procurador Pero ya eso será Un tema ampliado Esta mañana Producción Y nosotros nos hacemos La pregunta ¿Qué genera El que La alcaldía Y en su propia persona El alcalde Antonio Díaz Paulino Alex Díaz Asumiera La decisión De Tomara la decisión De retirar un letrero Primero que no estaba Dentro de la vía Pública Peatonal Y mucho menos Dentro De la Del ámbito Aunque Tiene que vigilar Claramente Espectáculos públicos Y miren En la forma Que lo hacen Lo hacen de forma Me dicen que no Tenían permiso Bueno Pero eso no quita De que tú destruyas La La Porque eso es Una inversión El que le haya costado En la forma Que lo hacen Es para destruirlo Y Refleja El grado De ensañamiento Que tienen Contra esto Porque no lo hacen Con otros letreros Que tampoco tienen permiso Bueno Debería hacerlo Con todo Quitarlo El hermano De Alex Tiene Muchísimo letrero Que no tienen permiso Lo que tienen Es una firma De Félix Rodríguez La sala No le ha dado Ningún permiso Si tuvo un contrato ¿Cuál contrato? ¿A dónde? Él debe de tener Algún contrato Yo conozco Ese episodio Era regidor Y le dije Irresponsable Al propio Félix Él no puede tener Y se tenía La cara De Alex Díaz De un lado Y la cara Del otro síndico Del otro lado Él no puede tener Letrero Si no tiene un contrato No Se creó Una hojita De este tipo Bueno Y era para que Supuestamente Era para los días De campaña En eso tú No me vas a discutir Nadie Que me presente Un contrato Del ayuntamiento Si salió de ahí Alguna veracidad Un mamotreto Una irresponsabilidad De Félix Rodríguez Y de él De Luis Díaz Que lo hagan con eso Bueno pero A donde quiera que estén Si él tiene algo En la mano Que verifique Que pagó Que hizo algún Claro Porque aquí Todo lo pagan Aquí todo le dan Equiesencia Con recibirle 15 mil pesitos Al letrero Que deben pagar 200 mil pesos Entonces Lo malo está adentro Entonces Pero ahí que está Es decir Fulvio Que tú crees Que es posible Que se haya ensañado Este hombre Con ese letrero Obviamente Hay una frase Que ha llamado Poderosamente La atención Porque esto lo hace Un Un Influencer De las redes sociales Y que él tiene Opinión De defensa De San Francisco De Macorís Y plantea Los temas Franco Macorizano Y dice Si viene a joder Que siga derecho Revuelo por Letrero Entrada a San Francisco Con frase Si viene a joder Siga derecho Es un Es 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 jocoso Pero en la forma Y yo quiero saber Que motivó A la alcaldía Asumir Retirarlo Ese Específicamente Bueno Ese y todos Los letreros Que no tengan La debida autorización De los ayuntamientos Hay que retirarlo Y que no hayan pagado Sus arbitrios A espectáculos Y te voy a decir Y que no hayan pasado Por la sala Capitulada Tú sabes que arrastramos Todo En los municipios Y lo que menos La gente Está entendiendo El votante Es decidir O poner su atención En un candidato Que no tiene Ni la más mínima idea De lo que es El rol De un De un ayuntamiento Y eso va a pasar Siempre Porque está Primero Lo político Partidario Aquí hay mucha gente Que quiere ser Alcalde Y tiene En lo más mínimo El conocimiento Que se requiere Y sobre todo La paciencia La sabiduría Para tomar Mejores decisiones Cuando me refiero A esto Es que los permisos En el ayuntamiento Tienen dos vertientes Fulvio Y amables televidentes La debilidad O amistad O cercanía En un momento Determinado Favorece Y el ayuntamiento Si tonto Ni perezoso En tesorería Les reciben Un pago Ya con eso Cree que es verdad Que eso es un permiso Es un permiso eso Te pagó Lo indebido Pero pagó Con la intención De que si lo van A remover Poder decir No pero mira El ayuntamiento Me cobra Pero bajo Que esquema Cobra ese ayuntamiento Eso Lo legaliza Lo legaliza Esa es la palabra Lo legaliza De forma incondicional Consulta De forma irresponsable Solamente por recibir El dinero Porque la gente cree Mucha gente cree Que el tema está en la multa En cobrar la multa En cobrar la multa No Es en que no se viole La ley Ahora Pero si todo lo ponemos Con que me cobren Me dejo que me pongan Una multa Y me cobren Eso es derecho A ejercer Algo en el municipio No Ahora Francis El alcalde Está en su pleno derecho Para mantener La ciudad limpia Para mantener La ciudad ordenada Mantener regulado Este asunto De los letreros Por ejemplo Eso es un ejemplo Pero sobre todo En los lugares Que se habían retirado Porque en eso Te tengo que decir algo Fulvio Tú recuerdas Si yo En mis comentarios Cuando la remoción De letreros Me puse del lado De la alcaldía O no Si, si Claro Yo no soy incoherente Claro Ahora Ya los letreros O me indican a mí Que ahí no se podrá Tener Ningún tipo de publicidad En ese lugar Porque esos letreros Quedaron Dentro Del espacio privado No del espacio público Que era el problema Pero fíjate Más adelante Y después de la llamada Vamos a ver Que sucedió Cuando nuestro reportero Abordó Al alcalde Ales Díaz Sobre este tema Y otro que intentamos Que tenemos días detrás de él Pero Se resiste A conversarnos Buenos días Buen día Buenos días Bien Te habla Luis Díaz ¿Quién? Luis Díaz Luis Díaz Dígamelo ¿Cómo está? ¿Cómo está hermano? Gracias Yo creo que donde está la Francia Con respecto a la que mencionó Mi nombre Sí Y por relación al letrero Primeramente Ese letrero No lo están quitando Porque está Tiene impuesto pago No Sino por la frase Que todo el mundo Se sentió mal Porque están Dando la ciudad Y ese letrero Va a decir eso Es decir Que la gente se devuelva Se va a decir Como a Cori Con respecto a los letreros Que Francia dice Que yo no tenía permiso Si yo tenía permiso Como él dice Como todo el mundo Lo permitía En la vía pública Y yo lo puse Ahora bien Yo estoy cumpliendo Con las normas De ayuntamiento Y la ley Que dice Que no pongan letrero En la vía pública Yo no tengo Ni medio letrero Yo tengo letrero Porque estoy pagando Espacios privados O sea que Él me está mencionando Yo le he contestado Nunca le he contestado Nada Pero por favor Algo otro Tiene letrero Y yo tampoco Me he Bien Mira Luis Yo tampoco quiero Cumplir con la ley Y es mi trabajo Si Yo tengo una compañía De vía Y siempre quiero Cumplir con la ley Ok Porque es una compañía Bien Ahora yo me he referido Que usted Colocó sus letreros En la ciudad Sin tener La debida aprobación Del consejo De regidores Y usted lo que tiene Y tenía Es La firma De su amigo Y hermano Félix Rodríguez Que yo En la sala Capitular Objeté El hecho Que Félix No tenía derecho Ni autoridad Para otorgar Permiso Ni contrato Por el ayuntamiento ¿Lo recuerda? Usted lo corrigió Eso Y todo el mundo Lo tenía así El propio Francia Me dije Cuando era alcalde También tenía Y la sala Capitular No lo probó Tampoco Recordamos Que usted Es un momento Que usted Puso Si usted Tenía El estero Pero yo Pero eso era Público Porque era Era el espacio De la ciudad No está en la vía Pública Ok Pero yo sostengo Que usted Nunca tuvo Un contrato Ni una autorización Del ayuntamiento Y a usted Se le recibió El pago Como si tuviera Contrato Y autorización Y usted De eso Mantiene una empresa Que no tiene Ese contrato Ahora Ahora usted Me lo presenta Y yo me Retracto Y le pido Disculpas Yo pagué Permiso Para Claro Porque aquí Se paga Permiso Y se cree Que eso Es un permiso Bueno Ahora No tengo Ningún Estrero No tengo La vía Pública No estoy Violando Los reglamentos De ayuntamientos Ya es otro Estero Es verdad Es verdad En eso Tengo que Reconocer Los que Lo movieron Y están En espacios Privados Muchísimas Gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero no tiene Contrato Vamos a Escuchar Vamos a Escuchar Las declaraciones Del alcalde Alex Díaz Que fue abordado Por nuestros Reporteros Acerca de Este Letrero Que fue Retirado Ayer Escuchemos Bueno Este letrero Que ha sido Colocado Acá En la salida Santo Domingo De una manera Inesperada Realmente Sin ningún Permiso De la alcaldía Haciendo Desconocimiento Para el que Así no lo entiende Que solamente El ayuntamiento Tiene derecho A la señalización Y pues A la visión Territorial Vial Por lo que Esta persona Que con esta página Se atrevió A colocar Este tipo De mensaje Por Y para que Todos tengamos Claro Discriminatorio Y en ese entendido Estamos desaprobando Esto Y estamos Quitando Pues Ese letrero Que tiene Ese tipo De mensaje Que daña Nuestro El municipio Es entendible Hay ocasión Que uno pueda Yo quería oír Por qué Yo no lo había Escuchado Fue por la frase Fue por la frase Pero es una frase Que ha corrido Si viene a joder Siga derecho Pero la frase Ha recorrido Ya Las redes sociales Hace tiempo Y nos resulta Hasta jocoso Y es ameno Porque sabemos Que no es una frase Que lo dispone la alcaldía Ni una autoridad Sino que es una especie De No recuerdo Cómo se le llama Esta publicidad Un tanto jocosa Para llamar la atención Bueno Y sobre todo Hay una reflexión En el interno Porque aquí Somos una ciudad Tranquila Una ciudad Que no queremos Que vengan a molestarnos Recuérdate Que tenemos Inclusión de gente Que lo que viene A dañar Vienen a atracar De otro lado Vienen a A Yo lo sugiero Lo sugiero Que esa es la fórmula Aunque La frase Es dura Pero para mí No está dirigido A una A una planificación Educativa Ni mucho menos Es un asunto De las redes sociales Que se lleva Ahora a la realidad Porque eso estaba En las redes sociales De la misma página Y de la misma persona Que lo sustenta Por cierto Llamó mucho la atención Con relación a San Francisco de Macorís Que esta frase Estuviera así Que esta frase Delata o dice De lo que son Los franco-macorizanos Y por ejemplo Yo no me siento bien Con esa frase Ya Yo la veo Otro cosa Y otros Y otros Me han reportado Que tampoco Se sienten bien Con esa frase Porque si usted Lo toma En esa vía Yo tampoco Estaría de acuerdo San Francisco de Macorís Es una ciudad Es una ciudad Hospitalaria Es una ciudad De gente decente Y educada Pero claro Y eso Con dos Academias de ciencias Tú sabes que lo único Que es Más de 30 mil estudiantes Que vienen de diferentes puntos De la geografía Del nordeste Ah pero vamos entonces A hacer un Un planteamiento De moral Sobre la Sobre las Reggaetones Y los dembos Y lo que estamos Escuchando en las radios Porque estamos llenos De frases obscenas Y de acto sexual Descrito Con las palabras Más inapropiadas Y tú no dices nada No yo si digo Pues entonces Yo si digo Óyeme Yo si digo Francis sobre eso Claro que si Se están excediendo Y le están poniendo Y le están poniendo Dimensionando La frase Porque si él dice Y llevarlo a algo físico Si usted viene a molestar Siga derecho No si viene a joder No pero espérate Si viene a joder Si la cuestión es Pero espérate Está diciendo lo mismo Para nosotros En la GOP popular Si usted viene a molestar Siga derecho Así es que tú la quieres ver Ahora La transculturalización La cultura Callejera De la calle Dice joder En vez de decir Molestar Como tú dices Cuando No me moleste No Yo sé que tú incómodos Dices no me jodas Es que Escúseme la palabra Estoy haciendo el címico Es que Una publicidad De bienvenida A una ciudad No es que ni siquiera Está en bienvenida Porque ahí lo que Se está yendo La gente Porque dice la salida Y es de espalda A la entrada Dice bienvenida A San Francisco de Mancurista Porque ese era el letrero Que en principio Se decía Bienvenidos Sí Bienvenidos a San Francisco Entrando aquí No Esa es la salida Lo que pasa Que está de espalda Por eso mismo Porque también Es una sátira A la composición Tú sabes lo menos Que no tiene San Francisco de Mancurista Y el alcalde Y el alcalde Se le ha dicho Más de una vez Que contrate Con En la vega Para que nos permitan Poner ese letrero O un letrero Que diga bienvenido O entrada a San Francisco Allá en la entrada De Controva Sí Entonces mira una cosa El alcalde Nos da esa opinión Y vuelvo y repito Lo estoy Criticando En la parte Porque Quitarlo En esa manera Y no asumir El juego O lo que es El relajo Es un letrero Que iba a producir Muchas fotos Es con ese objetivo Era para producir Incluso yo vi A Bolívar Valera Que lo publicó En su Y ya lo estaban publicando Todos los influencers De las redes sociales Que ahora que yo estoy Comprendiendo Que es lo que es Un influencer Porque yo estoy Medio fuera Pero ya Se hace tendencia Se hace tendencia La palabra Ok Entonces En una segunda intención O pretensión De nuestros reporteros Le hace Otras preguntas Al alcalde Y esta fue la reacción Del alcalde Vamos a ver De hecho Tú lo sabes Ve donde las comunidades Ve donde ellos Que son los que tiran eso Eso por lo que Fui donde ellos Yo me revisé Hay basurero Y de todo eso Que yo quiero saber Cuál es el plan Vétele mano Nosotros tenemos un plan Siempre de limpieza Siempre vamos Y lo limpiamos Siempre Siempre Y empresa privada Van a hacer operativo Tú lo sabes Bueno que coja Con el ayuntamiento Es que no lo que coja Con el ayuntamiento No hay nada personal No hay nada personal No hay nada personal Van a necesitar hablar Hablar Pero no Pero veo 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 Pero veo Es que tú sabes Que nosotros Es un operativo Yo soy el único Que hago operativo Con mi empresa Es el público Que lo tiene Que quiero Para noticieros Pero no No viate De noticieros Hermanos Que yo todo el tiempo Yo estaba en eso Limpiando Tú lo que tienes que decir Que el ayuntamiento Está cansado de limpiar Y limpiar Y limpiar Y que no encuentras Yo no soy yo Que lo tengo que decir Para el noticiero No es para mí Ni lo que tú entiendas Manito Ni lo que tú entiendes Con lo que tú quieras Molestó el alcalde Algo yo le tengo que reconocer De verdad Se está preocupando Él 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 Ha puesto su atención En la limpieza Y vemos La señora Eh Limpiando Actuazora Ahora ¿Cuál es la situación Un hombre Que es de la comunicación Que sabe El poder De la comunicación De hecho Se ha agranjeado El favor del pueblo Por lo que ha generado Su propio programa Más que de político ¿Por qué Tratar Al reportero Nuestro De esa manera Cuando le está Entonces aprovechando Porque se le ha visitado A su oficina Y no le ha recibido Ya que Dio una declaración ¿Por qué lo hace? Se la aceptamos Empieza A discutir Con nuestro reportero Haz lo que tú quieras O di lo que tú quieras No entiendo Alcalde ¿Cuál es la situación? Y me gustaría En algún momento Socializarlo Personalmente Con el alcalde Cuestión de entender Si se ha sentido Que lo han Eh Vejado Denigrado ¿O qué? Para tener una actitud Que no le conteste Y eso que estaba diciendo Pudo haberlo dicho Normal Y lo vuelve a repetir De que es un hombre Que limpia Y es cierto Yo siempre he dicho Y creo que me han Escuchado aquí Que no es fácil Para la alcaldía Y que no es solo De la alcaldía El tema de la limpieza Que los ciudadanos Tenemos que ayudar A tener Menos basura Claro Es decir Un ayuntamiento Forzando Para limpiar Y un ciudadano Ensuciando Es cierto Pero esa no debe ser La actitud Alcalde Nosotros lo que queremos Es traer La información Como usted la dio Respecto al letrero Pero no es posible Que nos trate A quien está buscando La información Y usted es una persona Pública Desde antes Y es de medios Y pertenece A esta empresa Incluso El reportero Nos dijo Palabras Que él le dijo Con amenazas Las cuales Se impresionó Parece Porque no es Un reportero De mucha experiencia Y no grabó Pero él la relató Aquí Alcalde Usted se imagina Que si hubiese grabado Esas palabras Que usted dijo O esa amenaza Que usted le hizo Al joven Que está haciendo Su trabajo Como hace el trabajo Usted Cuando está En la función De comunicador Lo que queremos Aclarar Mira lo bien Que se ve La actitud Ecuánime Y dando una razón Por la cual Le está quitando El letrero Pero cuando le abordamos Sobre temas De la función Que usted ejerce Y que estaba ejerciendo Ahí Porque usted no estaba En el programa Estaba ejerciendo Ahí Alcalde Razones No se moleste Y simplemente Con el silencio Como hace el presidente De la república Tampoco lo podemos Criticar Si usted decide Silenciarse Pero yo no creo Que usted sea Un hombre Tan público Tan alcalde Tan comunicador Que se sienta Presionado O timado No quiere Dar la respuesta Pues se le respeta Se le respeta Pero no un maltrato Y vuelvo Y repito Julio Hubiese sido Peor Si el muchacho Graba Lo que él Fuera de la cámara Le dijo Y mire como Cierra la puerta Dile lo que tú Eso es lo que nos preocupa Y por eso yo pido A cada momento Que me dé Inteligencia emocional Al todopoderoso Ya seguiremos Dándole seguimiento Estaremos dando Seguimiento Y estaremos buscando La información Nada personal Nada contra el alcalde Simplemente Que nos conteste Lo que nos interesa Saber Para aclarar Para aclarar Bueno L&R comercial En este mes De la Pymes Feria de la Pymes En L&R comercial Usted puede encontrar Todo lo que está buscando Emprendedores Comerciantes Toda la gente Que quiere poner Un negocio Que quiere progresar Aproveche la Pymes De L&R comercial Todo el que tenga Un negocio Aproveche la oportunidad Vaya L&R comercial Y capitalice su negocio Todo Lléveselo En cuotas cómodas Asesorio profesional Para que Asesoría profesional Para que progrese Su negocio Todo en el mes De abril Mes De la Pymes Aproveche L&R comercial Donde todos Califican Bueno Y vamos a recibir Brevemente Vamos a recibir Una llamada A nombre de Gurgia Seguridad y rendimiento A donde sea Que vaya Con Gurgia Gurgia Un compañero seguro Distribuye Grupo Cometa Ya sabe Sus neumáticos Deben ser Gurgia Vamos a recibir La llamada Buenos días Buenos días Buen día Francis lo que pasa Es que él cree Que él es un dios Trujillo Él si puede dar primicia De otra gente Pero de la de él Él no la da No la da No quiere que se dé No Ni tampoco quiere que se dé Lo que hace Su prepotencia Y todo lo que Él ha hecho Pero él se cree Que es el dueño De Sabros Que Macori Tan mal Que está trabajando Bueno Lo hizo desde un principio Lo está haciendo Porque no se está viendo Lo que él está haciendo Ni siquiera el dinero En que se está invidiendo Gracias Muchísimas gracias Por su opinión Si quieres una salud bucal De todo lo que usted está buscando Para tener su boca Bien saludable Clínica Dental Doctor Vargas Clínica Dental Doctor Vargas Aceptamos todos los seguros Incluyendo Senasa Contributivo También tiene los servicios De la doctora Diana Vargas Cirujana Bucomaxilofacial Excelente Las manos de seda En la calle 27 de febrero Número 62 En el teléfono 809-290-7383-829-766-1666 Clínica Dental Doctor Vargas Saludar a nuestros amables Televidentes del WhatsApp Que nos visitan esta mañana Vladimir Vejía De Salcedo Pulvio Buenos días Está bien que mantenga La ciudad limpia Pero igual para todos Abuso de poder Pero es para afuera Que va Y lo vamos a declarar Persona no grata En San Francisco de Macorís Abusador No, no sean tan duro Está fuerte, está fuerte No sean tan duro Interesante Ustedes saben que ya Hay una denuncia Previa Vamos a escuchar Una llamada Para hacerle un comentario A este WhatsApp Que llega Buenos días Sí, buenos días Buen día Buen día No sean tan duro No sean tan duro Pero una cosa Con violencia Y otra con guitarra Ustedes recuerdan Que a todo el mundo Él lo tildaba de ladrón Inclusive Él decía que Leónel Fernández Era Satanás No podemos olvidarnos De eso Que eso está todo ahí Ustedes recuerdan Muy bien Que lo decía Ese es un Satanás Y que Feri Lo diga Era un ladrón Con su prepotencia En su programa Ahora él no aguanta eso Por eso decimos Ese refrán Una cosa es con violencia Y otra con guitarra Ahora es a él Que le está cayendo encima Bueno Eso es lo que hay que saber Como público Tiene que aguantarlo Porque eso es lo que Hay así en su programa Hace bueno Buen día Gracias por su opinión Bueno Saludar a Reinaldo Hernández De Hostos Quien nos saluda Son parte de los camiones De extracción Y excavación De Río Yuna Y Eugenio Guzmán Y María Brito Ah bueno Es bienvenido Guzmán Que él se refiere Y María Brito Que vean Lo que está sucediendo En la zona Ahí vemos el camión Ya llegando al lugar Ahí vemos la retrocavadora En el cauce interno En el centro Del cauce Del río Yuna Y mire Por donde da El agua Que cosa tan Estamos perdiendo Mucha agua En un río tan caudaloso Así es Pues ahí está La denuncia Y seguimos nosotros También dándole seguimiento Vamos a una pausa Así iniciamos En de mañana Y decirle al amigo Luis Díaz Que no lo tome personal Que simplemente Poniendo comparaciones Pero todos Debemos de ser tratados Con la misma vara Gracias por continuar Con nosotros Francis Pero hay que reconocer El esfuerzo Que también Él está haciendo Por mantener La ciudad limpia No, no Eso En esa parte Ya lo decía Durante La crítica A la actitud Que no es fácil Yo hasta me río Porque dile a la gente Que deje de ensuciar Tanto Para uno poder hacer trabajo Es decir Es eso Lo que se busca Que de una forma ecuánime Se le pida Y usted lo instruya Porque se supone Que los alcaldes Y los funcionarios electos Alcanzan un nivel De liderazgo Que es por lo que Se le entrega La oportunidad De que nos administre Y cuando usted Da su opinión También Exija Hágalo de forma Que se le entiende Y que no sea Porque se veía Como un tanto Peleando con el reportero Nuestro Que le hacía una pregunta Para saber De algunas cosas Es ahí Cualquiera se desespera Bueno Pero eso es parte Del cargo Y de la función pública Eso es así ¿Cuántas veces No me abordan a mí O me abordaron a mí Cuando Y yo tenía que Cogérmelo suave Y me decían cosas Que si fuera en otro tiempo O menos inmaduro O menos maduro Estuviéramos peleando Todavía dándonos trompadas Que me lo decían Sí Pero como yo reaccionaba ¿Eh? Pero obviamente Pues cuando Ale está haciendo un esfuerzo De limpieza Que yo debo reconocerlo Yo no puedo ser mezquino Ni decir que no Con respecto a los letreros Yo repito Que alguien me diga Si no he sido coherente Con respecto a los letreros Y el apoyo A él Y a la gestión Respecto a la Liberación De los espacios públicos Y la Congestión visual Bueno Ya Eso es así Ahora Este letrero Está fuera del ámbito Como dijo Luis Del ámbito público Ya sus letreros Están dentro En un área privada Donde se paga Ese letreros Esa Esa maqueta De cuadro Que está ahí Paga al ayuntamiento Para poder estar ahí Bueno Ya se escucha la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Buenos días Buenos días Buenos días Que estoy desesperado Esperándote Ahí voy Nosotros aquí presentes En estas vorágenes políticas Sociales Te escucho Tirando paquetitos No Socializando la noticia La primera hora La primera media hora A esperar tus noticias Así es Así es Ahí voy inmediatamente Y comienzo en el ámbito internacional Expresando que el presidente de México Advierte a Donald Trump Que no conviene a nadie Cerrar la frontera Andrés Manuel López Obrador Digo ayer Que no es conveniente El cierre de la frontera Entre México Y Estados Unidos Después De que el mandatario Estadounidense Donald Trump Lanzara una nueva amenaza De cerrar Los pasos Escuchemos El mandatario de México Adelante A nadie El cierre de fronteras No es lo más recomendable Yo celebro Que ya el gobierno de Estados Unidos Este Reconociendo Que nosotros estamos ayudando Lo vamos a seguir Haciendo Ahí están las declaraciones En la clínica Cruz Jiminean El cantante mostró Una actitud Agresiva Vamos a escuchar Adelante En lo que fallamos Fue en la regla De los 30 segundos El participante No puede dejar De cantar Por más de 30 segundos A menos de que Estén sus descansos Y en las evidencias Que nos Que nos mostraron Los videos Que estuvimos revisando Notamos Momentos Donde había Más de 30 segundos Donde Carlos Silver No cantaba En algunos momentos Fueron hasta dos minutos Por lo cual desafortunadamente No se logra el comitín Pero ya revisamos Todo el material Y fueron muchos momentos No nada más Uno, dos o tres Fueron varios momentos En los que se está Rompiendo esta regla Está es muy claro Cuando se quiere Se puede Bien Que persigan sus sueños Bueno Esas declaraciones De Silver Esta al final Fueron después Que él terminó La hazaña Y que pensaba Que había rompido el récord Finalmente Luego del análisis De los videos Como dice el representante De Guinness De los récords Dice que no Que hubo mucho momento En que se detuvo Y nosotros veíamos Algunos videos también Y notábamos eso Y la regla era Detenerse apenas 30 segundos Quizá para Tomar agua Para decir algo Y luego regresar a cantar Lamentable Ahí está No se consigue el récord Miren en el ámbito Local Regional Vamos a Cotuí Señores Hecho lamentable Mata mujer En Cotuí Se trata De Glenny Brito Mora De 32 años Ahí está Quien falleció Al recibir Un disparo En la cabeza Supuestamente De manos Del nombrado Pedro Herrera Con quien Esta mantenía Una relación amorosa Herrera se encuentra Detenido El hecho ocurrió La mañana de ayer En la calle Sánchez De Cotuí Según los familiares En el cuartel De Cotuí No le quisieron Aceptar la querella Porque supuestamente Los familiares Del agresor Tienen dinero Vamos a escuchar Declaraciones Adelante Hasta ahora Tenemos Claro y preciso Que la mató Fue el papá De su El papá De su Niña Me llaman Mis compañeros Que ella había Que ella se había Envenenado Como para que yo Caimara los nebios Y saliera Cuando llego Al cuartel De la policía Ya no es así Porque la tenían En una ambulancia Habían tenido Problemas Ellos Ellos Habían tenido Varios Encuentros No ese solo Tú sabes Lo que yo entiendo Que ellos Quieren Poner la cosa A su manera ¿Entiendes? Entonces Nosotros Vamos a ver Y vamos A esperar Que la justicia Actúe Entonces Como ellos Son el poder Que tienen dinero Y nosotros No tenemos Nosotros vamos A actuar Con la justicia Como debe ser Bueno ahí están Las declaraciones De los parientes Del cuerpo De esta mujer De esta mujer Caramba Quien repito Fue víctima Una vez más De un hecho De feminicidio Wow Hombre denuncia Policía municipal De esta ciudad Le sustrajo Mercancía valorada En 12 mil pesos Se trata De Eddie García Dice que Miembros De la policía municipal Llegaron a su negocio Ubicado en la carretera Nagua San Francisco De Macorís En Huiza Casi frente Donde se estará Construyendo el hospital Y cargaron Con toda su mercancía Y cuando fue A reclamar El ayuntamiento Encontró Personas Comiéndose Su maíz Según el comerciante El costo De la sustracción Asciende A más de 12 mil pesos Así que Vamos a escuchar Adelante Yo estoy trabajando Aquí Entonces Vinieron Tres policías De los municipales Y se llevaron Un exhibidor Grande Mucho más grande Que ese Que tenía 412 Mazorca De maíz Hervida Entonces Yo fui al ayuntamiento En la tardecita Allá Y lo único Que encontré Allá Fue Maíz comido De la gente Tusa Allá Adentro Del 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 ayuntamiento Y De cuánto asciende Más o menos 12 mil y pico De pesos Se llevaron De maíz Hervido ¿Majo qué Alegato Se llevaron Ah que eso No puede estar aquí Porque aquí Se está haciendo Un hospital Entonces Eso no puede estar En esta área Entonces yo Pago aquí Para yo tener Este puesto de maíz ¿Y qué tú le exigas? Yo que me dejen Tranquilo Que me dejen Trabajar Bueno ahí está Asciende a 12 mil pesos El maíz Que le llevó La poli San Francisco A este hombre Que dice Que se encuentra En un lugar Prácticamente Privado Ahí Que se lo ha cedido Verdad A la finca Ya por ahí En Huizarricé Y ya ustedes Ven la situación Caramba Miren Vamos a ver Porque denuncian Mal estado Del sistema Cloacal En los rieles Así que Ahí está La situación Señores Ha colapsado Por allí El sistema Cloacal Escuchemos Las declaraciones De los residentes En esa zona Adelante Estamos sufriendo Mucho Los niños Se están enfermando Con esa agua negra Que hay ahí Muy muy Un mal olor Tremendo Nos estamos enfermando Casi nos salimos Porque es un peligro Y anda mucha gripe Muchas cosas Muchas enfermedades Al limpiar eso Porque el agua Contamina Y hay demasiados mosquitos Que se sale De esta esquina Aquí De aquí Ahí Y la gente No quiere recuperar Para tapar los hoyos Se tapa uno Y hueve el otro Así es el agua Porque cuando llueve Miren Todo eso se llena de agua Por ahí Bueno está Parece ya Que ya está colapsado Entonces Ya nada Hay que tratar De que lo arreglen Que se ocupen de eso Porque cada tres meses Cada cuatro meses Colacha Tenemos que estar pagando Buscando gente Pagando Pagándole tres mil pesos Por la mano de obra Más todo Material Aquí está Caramba Y nada Para que resuelva eso Lo más pronto posible En los rieles Denuncia Haitianos Mantienen En zozobra A los residentes En el sector San Martín Realizando escándalos Fiestas Y actos De brujería Vamos a ver A Víctor Manuel Yvian El presidente De la junta De vecinos En ese sector Adelante Aquí en la calle 6 De Cerro San Martín Equina 11 Hay unos haitianos Que tienen una discoteca Un negocio diabólico Mejor decirle Porque ahí tienen Unos cuartos Que ahí le alquilan A mujeres Y a hombres Tú me entiendes Ahí hacen brujería Y hacen de todo Ya por dos ocasiones Le han llevado A la bocina A ellos Y ellos no querían entender Y se han quedado Y dicen que de ahí Nadie lo saca Tú me entiendes Así que yo le hago Un llamado A las autoridades Para que tome Que atén el asunto Ya que ahí mismo También viven Dos niños Que son menores de edad Que el fiscal De menores Juan Tavera Yo se lo he dicho A él Tú me entiendes Ahí hay dos muchachitos Menores de edad Que están viendo Todas esas cosas Que sus gestiones Están haciendo ahí ¿Qué es lo que ellos hacen Entonces, Ivian? Ah, Dios Pero los fines de semana Esto aquí no se puede Comentar Del escándalo Que ellos hacen ahí Y todos los fines de semana Un pleito también Tú me entiendes Nosotros no podemos Seguir aceptando Esa pagabundería Bueno, señores Ahí están Las declaraciones De Ivian Este es el lugar ¿Verdad? Ahí está En la parte trasera Principalmente Y vamos a escuchar Vamos a escuchar Mientras vemos Los símbolos Ahí que utiliza Este hombre En su lugar Las declaraciones Justamente Del haitiano Dice que trabaja La santería Sí, que trabaja La santería Pero sin hacerle daño A nadie En el sector San Martín Escuchemos las declaraciones De Arsenio Pola Adelante Eso de qué Está hablando No sé Porque usted sabe Que uno En el país Está trabajando Yo no estoy Globando Hasta que yo Vaga la casa Vaga la luz Vaga todo aquí Y yo estoy Inegado Y eso Te decía Todos los escándalos ¿Verdad? Entonces Siempre la gente Se habla Pero No diga La música De nada ¿Verdad? Porque El domingo Fue que ellos Estaban ahí Hablando Pero no peleando Pero la gente Estaba hablando Y yo no estoy No estoy Peleando No una cosa Suficiente Para decir nada Yo tengo que ahí Defenderlo ¿Tienes un negocio? Sí, yo tengo una Yo vendí Reflexo En el V11 O otra cosita ¿Y se reúnen Al cristiano? Vienen aquí Sí, ellos vienen ahí Y yo gano A mi peso Con ella Algunas veces Yo con eso Yo pago la casa Con eso Yo mantengo la familia Pero si esta parte Yo estaba hablando De otra cosa Yo no Yo no Yo no te diga ¿Tú me entiendes? Porque eso Es una cosa Uno está en el país Tienes que estar ahí Negado Tienes que estar ahí No te puedes Global Y Si tienes la hora Con la policía Porque eso Es el público Cuida uno a otro Bueno señores Ahí están Las Imágenes ¿Verdad? Miren esto Donde él Tiene su Su centro De Hacerle el trabajo De santería Miren algunos símbolos Oh Dios Esto fue Repito O es En el sector San Martín En la calle 6 Esquina 11 Y ya ustedes ven Las declaraciones Del haitiano Reconoce que sí Que él hace sus trabajos De santería Pero sin hacerle daño A nadie Miren Padre de joven Asesinado En medio de atraco En San Francisco De Macorís Pide se haga la justicia Isaías Hinoa Quesada De 20 años Quien fue ultimado A tiros Para ser despojado De su motocicleta En el sector Los Rieles Vamos a escuchar Que dice El padre De este joven Muerto a tiros Adelante Bueno ya Estamos ya Lo que es juicio De fondo ya Ya va una Se hizo una primera vez En el cual Este No hubo No sobre Parece que faltaron Cosas Por aclarar Y eso Esperamos ya Que ya esto Se le dé Ya Se termine Este caso Ya Porque Yo creo que Se ha hecho Un trabajo excelente La justicia Se ha hecho Un trabajo excelente La persona Que tiene que ver Con esto Estamos seguros De que fueron Esas dos personas O sea Sin temor a A titubear Que son ellos dos ¿Quién? ¿Cómo se llaman? Y le llaman Carmen López Y La Antigua El hijo De De policía La Antigua Ellos fueron Los que causaron El problema Esperamos que Dios Haga justicia hoy Que Se aclare el asunto Y que Paguen Por los hechos Que hicieron Y ellos Como tuvieron Valor Para hacer Este tipo De cosas Que tengan Valor Para también Hacer Ser Responsable De lo que Hicieron No Ahí están Las Declaraciones Del señor Hinoa En el momento De pedir justicia Que se haga justicia Contra Esos dos jóvenes Que están implicados En la muerte De su hijo Decirles Decirles a todos Que el agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randy Land Porque es 100% Purificada Con sistema Osmosis Y es Tan dominicana Como tú No es lo mismo Un botellón De agua Que un botellón De agua De Randy Land Esta es Exquisita Llámenos Para mayor información Al teléfono Que aparece en pantalla Agua Randy Land Exquisita Gracias a ustedes Por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Si el todopoderoso Lo permite Estaremos aquí Nueva vez Mañana tempranito Hermanos del alma Francis Fulvio Y Raquel Bye bye Gracias Vladimir Gracias por tu información Y así mismo Con esa Despedida Recibimos Y damos la bienvenida A Raquel Ortega Buenos días Francis ¿Qué tal? Buenos días Hoy si estás caliente Hoy tiene la manita caliente Buenos días a ustedes Amables televidentes Gracias por estar ahí Convocada mañana Y es día De San Isidoro Según la Iglesia Católica Aquí estamos Bajo la bendición de Dios Y gracias a ustedes Por recibirnos Un abrazo bien grande A todas las personas Que nos ven A través de la maquia De la internet www.telenor.com.deo Bueno Muchas noticias Importantes Penoso El caso de Carlos Silvers Aunque hay que valorar El esfuerzo Totalmente Un gran esfuerzo Que hizo Que es su segunda vez Que lo hace La tercera es la vencida De Simón Buen Dominicano Que lo sigue intentando Y que cada quien Que tenga sus sueños Que trabaje para ello Para lograr lo que Si se propone Entonces lo logrará En este caso Según los miembros O jueces De récord Guinness Bueno Dijeron que no cumplió Con las pausas Con el tiempo De rigor Establecido Entre canciones En canciones Así es Los 30 segundos Ya tenía otras pausas De máximo 15 minutos Para descanso Que la tomaba Entonces Él hizo su esfuerzo El mayor de los esfuerzos Recibió apoyo De la comunidad dominicana Recibió apoyo De los medios de comunicación Que transmitieron Día por día Su hazaña Seguirá intentándole Y eso es lo que Lo animamos Que lo siga intentando Ahora mismo Está en interno Está recuperándose Porque está demostrado Científicamente Que la falta de sueño No puede causar Graves consecuencias A la salud No tanto así La falta de alimentación Podemos durar más tiempo Sin comer Pero no dormir Y los delirios Que manifestó Entre estos Uno El delirio de persecución Persecución y delirio Y agresivo Y agresión también Entonces está en interno En la clínica Cruz Gimine Y le está dando seguimiento Dice Los jueces de Giner Que le faltó Más coordinación Con su equipo Ya Pero que lo siguen Intentando Que vuelva a realizarlo En otro sitio Animarlo Me imagino que esté En manos de psicólogos Para poder superar Este trance Que es producto Del cansancio Claro Pero también Entiendo Que este episodio De su vida Le ha fortalecido En el espíritu Le fortalece En la actitud Y sobre todo En sus cuerdas vocales Que puede Creo Superarlo en la próxima Claro Tiene que romper El riesgo De las 105 horas Ininterrumpidas Cantando Que lo tiene la India Que no es un mangún Pero bueno El duró las horas Lo único que violó Las pausas Las pausas Correcto Vamos a escuchar una Como existen las reglas Establecidas De récord Guinness Ahí estuvo la violación Penoso Bueno Vamos a escuchar un contacto Adelante Buenos días Adelante Buenos días A esa trilogía Elegante Caballero Amada Bellísima Muchas gracias Miguel Martínez Licenciado Miguel Martínez Habla Yo entiendo Que ese reto Debe servir Para que no aparezca un loco Ahorita que quiere arriesgarse Y que pierda la vida Porque eso no es Eso no es Eso no es paja de coco No Además Quiero Estoy llamando Entiendo que fuera del tema Para referirme a una situación Llamé a Furbio Le escribí hace dos días Yo entiendo Que él Como persona Hace lo humano Pero hay que evitar Que los semáforos Nueva vez Voy a referirme a eso Los semáforos De las intersecciones Luperón con libertad Y Duarte con libertad No esperemos Que se nos dé Una desgracia Para después Empezar a lamentarme Y a decir Hay que hacer una coleta Vamos a empezar a hacerla Yo me presto Dígame Que hay que hacer Un tele Radio maratón Radio tele Lo que sea Dígame Yo salgo Yo me dispongo Yo salgo por las calles Vamos a buscar Peso a peso Porque no podemos permitir Eso es un tapón A esta hora Usted va y fácilmente Se encuentra Hay 10, 15 minutos Aparte Repito De riesgo Que eso implica Cuando se da la desgracia Entonces vienen Las lamentaciones Puede ser usted Puedo ser yo Puede ser cualquiera Evitemos Esa situación Por favor Tenga buen día Muchísimas gracias 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 por su reflexión Y sepa que esto va a llegar A la alcaldía Y sobre todo Al departamento de tránsito Yo lo remití Que ya Yo había dicho Antes de ayer Que esos semáforos De la libertad Con Luperón Y la Duarte Y Duarte Que el propio Canela Me había escrito Que estaban en reparación Las tarjetas Pero Ya es tiempo Ya es tiempo Claro Miren Yo La verdad Que me preocupo Que está pasándonos A nosotros En la República Dominicana Y le pido a Dios Que nos libre del mal Que a otro le suceda Y que puede estar pasando Por la mente De un individuo Para quitarle la vida A su pareja O a quien es la madre De sus hijos Le pedimos a Dios Inteligencia Raquel Lo que es la campaña Ni una más O una menos No hemos tenido Un día De la semana Que pasó Y esta Sin recibir Una mala noticia De este tipo Sociedad Estado Debemos Buscarle Una vía O una solución A esto Ya sea No sé si es la de Romper el esquema De los principios De derechos fundamentales Aunque se presume La inocencia Del individuo En la primera muestra Diría yo Que Será Retirarlo Y someterlo A una A un Consejo De psicólogo Que se yo Pero no dejarlo En la calle O no dejar De provista A esta gente A la mujer Y en este caso Se había Advertido Que habían puesto Querellas Y supuestamente Que el agresor Tenía dinero Y que no No proseguían La policía No le ha aceptado A la gente Que pena La muerte De esta joven Vamos a escuchar Este contacto Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola Hola ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo está? Bendecido por yo Qué bueno Un placer escucharte Adelante Con lo que decía El señor Anterior Antes de Inicir la llamada Que estoy haciendo ahora 100% Con lo que dice O sea Hay que hacer Una recoleta Hay que ayudar Porque Nosotros los seres humanos Estamos un poquito equivocados Dicen que La alcaldía Tiene que hacerlo todo O el presidente Tiene que hacerlo todo El gobierno El estado Y no puede ser Depender de la mano también Por otra parte Quiero aprovechar Este hermoso programa Que están vistos Aquí en San Francisco Mejorida Provincia Y por qué no también En ese noven Mañana Mañana Con Dios mediante Y el señor Permite Pidiéndole a todos Los que noven A la tierra De Emelic Hacer presencia Con Dios mediante En la fecalía Porque queremos Para que los jueces Vean que nosotros Estamos todavía Atentos A lo que pasa A lo que puede pasar Porque nosotros Hasta ahora No se nos olvidó Repite Mañana A qué hora Repite Juan Carlos A qué hora A partir de la nueve De la mañana A partir de la nueve Por otra parte Quiero también Agradecer A INAPA Que nos ayudó Que estuvo con nosotros Ahí Hasta la terminación De la puerta del agua Del sector de los rieles Ya gracias a Dios Los rieles Que tenían años Y años Que no usaban Y también al gobernador Que nos ayudó También bastante Muchísimas gracias Que tengan un hilo hermoso Gracias a ti Juan Carlos Destacar de Juan Carlos Y así Ojalá Aparezca Muchísimos Ciudadanos Que agradezcan Cuando logran Las conquistas Sabemos que Las autoridades Están combinadas A resolver Las problemáticas Pero normalmente Utilizamos los medios Solo para atacarlo No para reconocerlo Cuando están cumpliendo Su labor Eso Te hace grande Juan Carlos Enhorabuena Bueno Antes de irnos Hay muchas La denuncia De la policía municipal Que hace este señor Que le sustrajo La mercancía Valorada en 12 mil pesos Él tiene su negocio Puesto ahí Donde están construyendo El hospital Ahí siempre han habido Negocios Se paran camioneros Ahí En todo caso Si le van a pedir Que se retire Se llegaron a su negocio Y le llevaron Todo Si le van a pedir Que se retire Entonces no hay que Llevarle la mercancía Pero que le está En un área privada Y está pagando Es que Yo se lo he dicho Y se lo dejé Como mensaje Al alcalde No puede permitir Que en un día común Un policía Que no tiene La preparación Ni la Conducta Porque son Conductualmente No son estables La mayoría No puede asumir El rol de policía O de fiscalía O de lo que sea Porque Un negocio Mira lo bonito Que está Lo bien Limpiecito Que está Higiénico Mira que bonito Un negocio De pueblo Rural O de De área rural Porque ni quiere En la ciudad No impide el tránsito Ahí Para nada Hay un espacio de acera Que la gente cruza Si todos los chiriperos Si todo el que está Informalmente Está tan Organizado Como ese señor Que yo lo felicito Y voy a ir a comer Maíz Ahí Pues a mí me gusta El maíz Pero por Dios Porque Asumir Los policías Solamente pueden participar Cuando el ayuntamiento Bajo el esquema legal Está participando Y ellos están ahí Como símbolo Pero no para ejecutar Como policía puro Así es Así es 12 mil pesos Tiene que pagarle El ayuntamiento De mañana Gracias por continuar Con nosotros acá En De Mañana Muchas gracias Fulvio Y bueno Amable Televidente En el día de hoy Hay muchas expectativas Grandes expectativas Creadas para la selección De los jueces Del Consejo Nacional De la Magistratura Como ustedes bien conocen Han dado seguimiento A todo este proceso Que se ha venido realizando Bueno Ha habido momentos difíciles Como el caso Que fue objeto De la jueza Miriam Germán Brito Oriunda de Salcedo Y la forma De como El miembro del Consejo Quien también es Procurador General De nuestra República Yanalai Rodríguez Le enfrentó Y le acusó Y con unas supuestas Preguntas Enviadas por anónimos Él instauró ahí El concepto Y la figura Del anonimato Un tema Que se ha hablado Muchísimo Y que todo el mundo Ha dado seguimiento Por la importancia Que recae Pero en el día de hoy Se debe conocer Ya la información De cuáles son Los seleccionados Algunos que van A ratificarse Otros que serán Cambiados En el Consejo Nacional De la Magistratura Por ahí desfilaron Importantísimos jueces De esta zona también De la provincia De Magna Mirabal Estuvo el juez Sinoa también Que aspira A esta posición Y bueno Y entre otros Muchos jueces Yo quiero compartir Con ustedes Esta respuesta Que da La juez Anterior fiscal Del distrito Jenny Berenice Ella aspira también A ser miembro Y cuando se le preguntaba De cuáles implicaciones O consecuencias Le traía a veces El enfrentar temas Y como mujer Sobre todo Con el tema de género En la República Dominicana Como se crean Estas concepciones Y estas prácticas Y definiciones Construidas en la sociedad Diferentes A género masculino Y a femenino Sin embargo En el aspecto profesional Una mujer Puede tener La misma función Que un hombre Pero no son valoradas Igual Ni siquiera Se le paga Igual Y cuáles obstáculos Ha tenido Ella que enfrentar Entonces Por simplemente Ser mujer Dentro del aparato Judicial Vamos a escuchar Estas declaraciones Entonces Que le dio En ese momento Precisamente En el día de hoy En que vamos a Esperar En horario de la tarde Que se venga a conocer Cuáles son los jueces Selectos Cherry Berenice Vamos a ver Que les respondió Cuando les preguntaban Sobre este tema Un gran dominio De los aspectos Técnicos Del derecho Pero además De una visión De desarrollo Tecnológico Aplicado A todos los procesos Que creo que serían Importantes En la Suprema Corte De Justicia En términos generales Para que nuestro país Pues se acomode A todo lo que son Los avances Y así También Ponerle un poco Más de rapidez A el tema Esto de la mora Y todas las quejas Que existen En los tribunales De cómo se asumen Algunos procedimientos Y procesos Pero el Estado Dominicano Tiene una gran Deuda Con la mujer Dominicana Y siento Que se ha Violentado La constitución De la república Cuando se plantea La equidad De género En todos los espacios En un país Como el nuestro Y este En que estamos Nosotros A nivel del Poder Judicial Y otros Pero específicamente El gran La gran responsabilidad Que tenemos nosotros En el Consejo Nacional De la Magistratura En la elección De los jueces De la Suprema Corte De Justicia Y también En relación A las altas cortes En términos generales Me voy a referir Específicamente Esto Aunque pudiera tocar Otros espacios Pero real Efectivamente Nosotros tenemos El compromiso De producir Ese equilibrio Esa equidad Y con esto También llegar A establecer La igualdad En cuanto A lo que Es la selección Que pudiéramos Nosotros hacer En tu gran experiencia Como mujer En ejercicio De tus funciones Cuáles han sido Las grandes dificultades Que tú Has tenido En función De tu género Te lo digo Como mujer Porque he visto Toda tu impronta Además De toda la energía Que le pones A tus casos Y la manera En que Lo desempeñas Sería importante También Junto con esto Aunque ya Has manifestado Algunas novedades Que pudiesen Implementarse Que en términos Generales Pudieras hacer Algún tipo De recomendaciones Para mejorar El sistema En términos Generales Y específicamente En la asunción De que nosotros De cara al futuro Podamos tener Una justicia Más idónea Más independiente Una justicia Que real Efectivamente Pudiera ser garantista De los derechos Fundamentales De las personas Indiscutiblemente Que sería mentirles Decirles Que no La condición De mujer No ha implicado Cuestiones A las que Los hombres Por lo general No Se ven expuestos Y pudiera brevemente Decirle Algunas cuestiones Que frente a la fiscalía Me pasaron Y hasta frases Que a veces Le dicen Persona A una Y recuerdo Que una vez En un proceso Una persona Cuando bajé Me felicitó Y me dijo La felicito Porque usted Hace el trabajo Como un hombre Y yo le dije No Le doy las gracias Pero yo hago El trabajo A mucha honra Como una mujer No hago mi trabajo Como un hombre Pero también Cuando llegué A la fiscalía Del distrito Tenía Y ahí está En mi hoja de vida Una hoja de vida Creo Académicamente Muy aceptable Para ser humilde Y venía de La fiscalía De Santiago De conocer Los casos Más complejos Porque acostumbro A investigar Y litigar Los procesos En toda su fase Y recuerdo Que una persona Dijo Inclusive Públicamente Que O estaba Insinuando Que con quien Yo me relacionaba Emocionalmente Que había llegado Tan joven A ese puesto Y a pesar De que A pesar Que Y eso A ningún hombre Se lo han Preguntado Nunca No Lo hacen A una mujer Pero hasta En la vestimenta Nuestra Se fijan Y en la vestimenta De los hombres Y eso pasó Inclusive Con una Candidata A la presidencia En un país De Sudamérica Que ella Se puso Un pantalón Entonces Fue motivo De un Escrito En un Medio De comunicación Y ella Hacía En un Panel Ella explicaba Cómo ella Se sintió Porque a pesar De que también Había salido Ese mismo Día La foto De el Contricante De ella Que era Un hombre A él Se decía Que tenía Una ropa Deportiva Relajada Y ella Que tenía Una ropa Atrevida Entonces Hay mucho Esquema Que no Lamentablemente No Tenemos No somos Medidas Como la misma Vara Hombres Y mujeres Lamentablemente Y con relación A la parte Do De su pregunta Desde el sistema De justicia Podemos hacer Mucho Con el tema De la mujer Y una de las Cosas Que por ejemplo Cuestionamos Es el tratamiento A la violencia De género Intrafamiliar Ya que Hay jurisdicciones Que entienden Que el hecho De que la mujer Desista Da lugar A que No se tome Medida En el proceso Y eso Demuestra Mucho desconocimiento La principal Causa De muerte Violenta De la mujer Dominicana Son los Feminicidios Y nosotros Tenemos una Realidad A pesar De los esfuerzos Que se están Haciendo Desde la Procuraduría Y desde De otras Instituciones De la Sociedad Civil Pero ¿Por qué Se asume Esta postura? Porque es cultural Nosotros tenemos Que comenzar A educar Para una Cultura De equidad De género No educar Para una Cultura De equidad De género No es Que debemos Hacer Ese cambio Porque es Moderno Debemos Hacerlo Porque hay Que garantizar Derechos Fundamentales De la mujer Pero debemos Hacerlo Porque nos Está costando La vida De cientos De mujeres Y además Dejando muchos Niños y niñas Huerfanos En las Decisiones Ahí estábamos Viendo parte De la respuesta Que dio Jenny Benice Una de las 78 Personas Que fueron Entrevistadas Por los miembros Del Consejo Nacional De la Administratura Y quien le Hacía la Pregunta Era una Mujer Y diputada También En principio La señora Josefa Castillo Quien el día De hoy Ha dado Una declaración A la prensa Diciendo Que espera Pero este Miembro del Consejo No es que Espere Que usted Se supone Que debió Evaluar Y que Entre todos Aportar Ahí Para Que los mejores Los más Capacitados Lleguen A esos Puestos Entonces Ella dice Que espera Que hoy Se elijan Por su Capacidad Y sobre todo Su formación Académica Y que no Sean Por afilación Política Eso lo esperamos La mayoría De los dominicanos Por ahí Otros Que no tienen Muchas expectativas En ese aspecto Y con toda la razón Sobre todo Viendo los procesos Como se han llevado En ocasiones Anteriores Entonces Ha sido Una De las Entrevistas Más compartidas Y más seguidas La de Jenny Berenice Porque en todos Los aspectos Que le hicieron Preguntas Pues contestó De forma Con mucha firmeza Y muy Concentrada Sobre todo Y con toda La sapiencia De manejar Cada uno De estos procesos Y las recomendaciones Que hacía Pero otra Que causó Mucha tensión Al país Fueron las declaraciones De otros De los participantes A ser miembro O prospecto A ser miembro Del Consejo Nacional De la Magistratura El juez Modesto Martínez Él habló Muy fuerte Y de frente A quienes tienen Que tomar Las decisiones Del presidente De la república En su condición De presidente Del Consejo Nacional De la Magistratura Y cada uno De los miembros Importante ahí Sobre todo Habló Del tema De la corrupción Que se vive En nuestro país Y esto le causó De que le recibieran Con víctores En su oficina De que movimientos En el exterior Hicieran protestas Con pancartas Pidiendo que sea electo Uno de los miembros Del Consejo Pero vamos a escuchar De sus propias palabras Brevemente En un minuto Lo que parte De su respuesta En torno al tema De la corrupción Modesto Martínez Adelante Soy honesto Soy un juez independiente Y por eso Por ser como soy Usted mismo sabe Cuáles son Todas las cosas Que han pasado Conmigo Dentro del sistema Entonces La situación es esa Que yo hago un clamor Yo aspiro A llegar a la Suprema Corte de Justicia Porque creo que Tengo mucho que aportar Pero no hemos escuchado Absolutamente nada Déjenme que él Exprese Es un minuto Que dura Es un minuto Pero déjenme El minuto Que él termine Con la idea Y yo no hablo más Por favor Que los políticos Sobre todo Hagan la conciencia De que no hay manera De que esto cambie Si no se produce La liberación De la justicia Sin una justicia Independiente No vamos a tener País Número Por eso Poco importa Que seamos el país Con más de una década De crecimiento económico Y eso no se traduce En bienestar Para los ciudadanos Una justicia Independiente Llama a control A todos los integrantes Del Estado Y ese control ético Va a permitir La manifestación De la justicia Como ideal Él aspira a eso Sobre todo Él habló muchísimo más Claro Era una entrevista De 28 minutos Que no la podemos Poner completa aquí Solo traer unos trozos Para recordarlo En el día de hoy A las 3 de la tarde Vamos a conocer El país Conocerá Quienes son Los nuevos miembros Nuevos jueces Del Consejo Nacional De la magistratura Y ustedes vieron En la primera Que le puse De Jenny Berenice Como ella abordaba Y decía De que por el simple hecho De ser mujer Pues así se le discrimina Hasta en la justicia Hasta quienes están dados A ser justos A aplicar las leyes De igual forma Para todos Sin importar el sexo Y que cuando ella toma Y que lo hizo Y quedó demostrada Por su experiencia Cada una de las decisiones Le decían Pero usted ha actuado Como un hombre O sea que la mujer No está incapacita Por simplemente ser mujer De hacerlo bien Esas son partes De las discriminaciones Que se vive En República Dominicana Y hay que romperla Con ella Y de insinuar Que para usted Llegar a un cargo A una posición importante Tiene que tener Alguna relación personal Con algún agente de poder Eso hay que romperlo ya La mujer está En todas las capacidades De demostrarla Sobre todo Sin ninguno De esos prejuicios En este país Que se nos Alardea muchísimo Que somos democráticos Y que somos respetuosos De los derechos humanos Pero es de la boca Hacia afuera En la acción Hacemos todo lo contrario Esperamos que en el día De hoy entonces Se elijan a los mejores Miembros del Consejo Nacional De la Magistratura Porque si no Pierde el país Lamentablemente Nos vamos a una brevísima pausa Retornamos Con el minuto final De mañana Crece con nosotros De mañana Compromiso Compromiso Dedicación Entrega 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 Así somos Gente con manos de amor Que trabaja por lo tuyo Y lo de todos Gracias por permanecer con nosotros Cambiamos de tema En estos minutos finales Para presentarle un reportaje De la situación Que impera En un centro educativo De aquí La Ercilia Pepe En situación de violencia Vamos a verlo Los actos violentos Que protagonizan estudiantes En el Liceo Ercilia Pepín De San Francisco De Macorís Se les han salido De las manos A las autoridades El último hecho Circula en las redes sociales Donde un estudiante Amenaza a otro Con un arma blanca Claudia Inmaculada Guillén Directora De dicho centro educativo Asegura que no cuentan Con la seguridad requerida Para evitar Que se produzcan Situaciones similares El video Que salió ayer Es un video del 19 Del mes pasado Que de inmediato Se detectó el caso Se trabajó Con la familia Con Juan En la fiscalía Y todo quedó Trabajado Con la familia también No sé por qué Y a quién le interesa Salir Sacar ese video Ayer Porque aquí Se asumió La responsabilidad De trabajar Y con un informe Y todo Trabajado No sé por qué Motivo Y a quién Quieren hacerle daño Porque nosotros Somos responsables Y asumimos El rol Que nos corresponde Ahora La familia La familia Que estamos cansada De llamarla Se consideran Que aquí no hay familia Es una mayor parte Porque cada vez Que se le convoca No vienen Aquí hay estudiantes Que dan los números Traviados Yo como dirección Cada vez que hay un caso Como eso Que yo voy a mi carta Compromiso Y cuando veo Que hay dos y tres teléfonos Que no son de la familia Entonces me doy cuenta Que tanto que vino A inscribirlo Como el estudiante Está mintiendo Porque se disfrazan Se esconden Para venir a inscribirse aquí En tanto la directora Regional de Educación Mariel Santos Señaló que hay que tomar Medidas contra los estudiantes Que protagonizan Estos hechos De seguridad Más bien diría yo Carece de Disciplina Porque lo que tenemos aquí Es un problema Muy serio De disciplina Y que también Se establezcan Régimes de consecuencia Ante las faltas Que cometen Los estudiantes Porque ya Hay casos Que son muy delicados Y que afectan Incluso La vida La tranquilidad De los que trabajan En este centro educativo Y de todos los moradores Que están alrededor Y podría decir Hasta del municipio Porque las paralizaciones Y los disturbios Que se realizan En la avenida Libertad Están afectando A todo el municipio Con relación A la seguridad escolar Que no existe En este centro educativo Santo expresó Lo siguiente Hubo unos años En el 2013 Para ser exactos Que se hizo Una disposición Desde la dirección Regional En otra gestión De que vinieran Policías escolares Todo el municipio Recuerda Y por eso lo digo Que hubo una oposición Desde aquí De que no se hiciera De que no se instalaran Policía escolar Pero si se hace Necesario La instalación De policía escolar Aquí Para que sirvan Colaboren Con todos los procesos De disciplina Que deben de tener Porque hay casos Como lo han visto Ya públicamente Que hasta quieren agredir Y hay casos De estudiantes Que amenazan A maestros Como me acaba De decir El equipo de gestión Para cuando se le llama La atención O se le quiere dar Algún consejo Sobre alguna indisciplina Que han cometido Bueno Otros actores También involucrados En este proceso Como Juan Taveras Del tribunal De niños Niñas Y adolescentes También se expresa Al torno Vamos a escucharle Especialmente Parte de los porteros Tuvieron que salir A la calle Y desmontaron Quitar tres gomas Que tenían Jóvenes Para incendiarla Nosotros Cogemos riesgo Como decía La directora En generación Porque estos jóvenes Se creen hombres Entonces son huérfanos Con padre vivo ¿A quién podemos acudir? Si la bendita ley La 136.3 Protege La delincuencia juvenil Porque no se le puede tocar Conforme a la ley Entonces Cuando se elaboran leyes De esa naturaleza Se está abonando La delincuencia juvenil Por su lado La procura Bueno Ahí estamos viendo Uno del personal del liceo Entonces Juan Taveras En unos segundos Nos va a dar Sus declaraciones También al respecto En este tema De violencia Que vuelve a repetirse En centro educativo Decía la directora Que ella no sabe Quién era que tenía La intención Porque es que están sacando Esas imágenes A los medios Bueno Vamos a escuchar Hay que resolver La problemática El problema no es que Y hay violencia Y hay violencia Que tiene que haber Régimen de consecuencias Obligatoriamente Vamos a escuchar Ahora si está listo Juan Taveras Adelante Juan Taveras Si Nosotros recibimos De liceo Vamos a interrogar Las partes Están involucradas En la catedral Santa Ana Por la salud De don Luis Vargas Así que la familia Vargas Invita a todos A participar De esta santa eucaristía De acción De gracias Mañana En la catedral Santa Ana Agradecer a las personas Que están en sintonía En el USAID Escribe Delio Antonio Mercedes De la urbanización Toribio Piantini Manda una postal Y un audio Doctor Asmando Polanco Manda un texto Bellísimo Dice él Vamos a leerlo En lo adelante El número que termina En 2079 Dice que es muy bonito El negocio de frutas Pero si dejamos Arrabalizar Esa zona Ahora tendríamos Un futuro En el problema En el futuro Un problema Mucho más Difícil de resolver Y que el hospital Debemos de proporcionar Suficiente belleza Ambiental Escribe esta persona Del número que termina En 2079 Tenemos un contacto Vamos a recibir Un contacto final Buenos días Buen día Buenos días Con quien hablamos Hola Hola, hola Buen día Como estas Raquel Fuglio Muy bien De a Frasi Que no lo estoy viendo Frasi tuvo que retirar Habla el profesor Pacheco Hola Pacheco Mira La situación Desde el héroe Que las autoridades No han querido Asumir su responsabilidad En este centro Este es el único centro Generalmente Donde se producen Todos los desórdenes En el área educativa Recuerdo Cuando era dirigente En el 2015 Nosotros estuvimos allá En una situación Una discusión Precisamente Porque un estudiante Que se llama Alexander Había provocado Un incidente Inclusive hasta disparos Hubo dentro del centro Y la dirección regional De la época Creo que era La directora Soyla Y parte de los dirigentes De la ADP Se opusieron A que se sancionara El estudiante Y se implementara Medidas de seguridad Para proteger A los estudiantes mismos Y a los profesores Entonces Si existe un organismo En el Ministerio de Educación Debe estar ahí Vigilante A la policía escolar Que debe ser educado No para intervenir En la vida institucional Del centro Sino para Reguardar Su seguridad Eso debe implementarse Lo que pasa es Que hay grupos Que tienen Organes Para Estos Centros Que hacen vida Y son a veces Los que patrocinan Estos desórdenes Es una decisión Que debe tomar El Estado Es una responsabilidad La directora regional Hay Policía escolar En el centro primario Que no hacen Tanta falta Donde se hagan Los problemas Ya por la edad Concriptiva De los estudiantes Es En los centros De media Es ahí que deben Trabajar Y asumo Tu responsabilidad No te hablan No tonterías Ok, gracias Muchas gracias a usted Pacheco Gracias a usted Viona Diana Es acción Es sanción Lo que hace falta Sobre todo Hablar menos Y actuar más ¿Tú te imaginas Que esperen Que haya muerto De estudiante Ahí dentro Por estudiante Para entonces Tomarlo correctivo Con tantos incidentes Que se han dado En ese lugar Constantemente El problema El problema no es decirlo No es difundirlo Es trabajar Para evitar Que eso ocurra Nos vamos Con esta información Retornamos mañana Si Dios quiere Gracias por su compañía Por su fidelidad Hasta mañana Feliz resto de día A todos Muy buenos días Es para mí Un gusto saludarles En esta preciosa mañana Donde tenemos Esa tarea De ser felices De decidir Ser felices En el día de hoy Voy a trabajar Un tema Que muchas veces Es complicado Para nosotros Y es Cómo hablar Con nuestro jefe Con nuestro líder En el aspecto laboral Bueno Muchas personas Tienen dificultades En la comunicación Con su supervisor Con su antes Llamado jefe Vamos a ver Algunos tips De cómo mejorar Súper importante Amigos Con relación A cómo mejorar La comunicación Primero La comunicación Tiene que ser Fluida Ahora También tiene que ser Como le gusta al jefe Usted tiene que tener claro Que su jefe O supervisor No tiene por qué Adaptarse a usted Usted es el que Se tiene que adaptar A la empresa Y a su jefe Por tanto Hay que indagar Cómo a esa persona Le gusta la comunicación A qué me refiero La quiere personal Lo quiere por escrito Lo quiere por correo Lo quiere por mensaje De texto Por whatsapp De qué manera Le gusta comunicar También con qué frecuencia O sea Desea un reporte diario Desea que únicamente Le reporte Cuando haya alguna dificultad Cuando hayamos Llegado a cierta meta Cada x hora Estas cosas Hay que preguntarlas Directamente Si no nos han dado Una información específica Otra cosa fundamental Es aprender A posicionar Aprender a dar Nuestros argumentos Cuando hablamos De una empresa Tenemos que tener claro Que lo importante Es la productividad La rentabilidad Si yo quiero algo Mis argumentos Tienen que estar Tienen que estar basados Sobre rentabilidad Sobre productividad Por ejemplo Yo estoy realizando Una nueva tarea Que Significa Mucho más tiempo Más responsabilidad Aplicación de otros Conocimientos Más técnicos Si yo quiero ir Y pedir Y pedir algún beneficio Adicional Económico O algo Lo que hay que hablar Es en términos De rentabilidad Por decir algo Este departamento Despachaba 30 de estos productos A la semana Hoy en día Desde que yo estoy Trabajando en esta área Se están produciendo 90 Partiendo de esto Quiero sugerir Que se me dé Una comisión Los argumentos Tienen que ser Contundentes Prácticos Concretos Y basados En productividad Algo muy importante También Incluso antes De pensar En exigencias En demandas Es cuál es Mi actitud Si yo tengo Una actitud Constante De colaboración De aprendizaje Pues entonces También Cuando yo voy a hablar Con mi jefe Él va a tener Una actitud positiva No va a estar Predispuesto A hablar conmigo Porque me va a percibir Como una persona Que aporta Constantemente Incluso Como una persona Necesaria Y un potencial Para el equipo Así que eso es Muy importante Ahora Otro elemento Fundamental En la hora De cómo hablar Con el jefe Es la seguridad Nosotros tenemos Que primero que todo Confiar en nosotros mismos Tú eres valioso Tú eres competente Te lo tienes Que creer Y sintiéndote Bien contigo mismo Entonces puedes Ir a hablar Con la otra persona Si yo voy a ir A hablar de algo Y estoy titubeando Entonces Eso No va a ser creíble Si no me lo creo Yo mucho menos Me va a hablar el otro Cuando hable con el jefe Que esté seguro De lo que estoy diciendo Claridad en las informaciones Contacto visual Es muy importante Otra cosa Tenemos que buscar El momento apropiado Si vemos que esta persona Está bastante ocupada Ofuscada No está de buen humor Pues no es el momento De abordarle Vamos a abordarle En un momento propicio Que ojalá Esté solo delante Personas que sabemos Se pueden tocar Estos temas Otra cosa Es fundamental Preguntar Acerca de cómo Estoy haciendo Mi trabajo Qué le gustaría Que mejorara Qué cosas Y eso va a generar Entonces Una confianza En la relación La persona Te va a percibir Como alguien Abierto Como alguien Con disposición A crecimiento Con apertura ¿Ok? Y cuando Entonces ya Teniendo esa percepción Positiva de ti Probablemente Se te asignen Otro tipo de tareas Más complejas Importantes Para la empresa Y mi actitud Siempre debe ser Una actitud Muy positiva De guau Este es un reto Maravilloso Eso va a permitir Tener una excelente Comunicación Recordemos algo Hay dos tipos De conflictos Que se pueden presentar O dificultades Uno es Cuando presentamos Un malentendido Por información Es decir Yo o malinterpreté algo O no me llegó Cierta información Que era importante Lo cual a la vez Genera un conflicto ¿Cierto? Hay ahí Un problema Por comunicación Otra cosa es Cuando El problema Se da Porque tengo Una mala relación Con mi jefe Una situación De De que me siento Menospreciado Que alguna situación Ya constante Y persistente De que nos llevamos mal Quizás hasta Nos hayamos faltado Al respecto Entonces allí Hay que tener cuidado De diferenciar No me hago confundir Si hay alguna situación Específica Puede haber sido Un problema de comunicación Ahora algo muy diferente Es el aspecto De la relación Son dos cosas Totalmente distintas Si el aspecto Es de comunicación Amigo Lo primero hay que hacer Es humilde Disculpen Me equivoqué Si usted se equivocó Aceptelo Y muchas veces Hay responsabilidades Compartidas No solamente De su jefe Depende la comunicación Que sea Eficiente Y asertiva De usted también Si de pronto Él dio Una indicación Le delegó algo Y usted Y él no lo dijo Con claridad Pero usted Tampoco preguntó Los tiempos Las características De lo que usted tenía O sea No lo culpe Usted también es responsable Es una responsabilidad Compartida De ambos Entonces Esa parte De asumir La responsabilidad Es algo supremamente Indispensable Y mantener Desde luego Una actitud De humildad Una actitud De tolerancia Y siempre estar Con una escucha Activa Recordemos algo De la comunicación La comunicación En su mayoría No es la comunicación Verbal Lo que decimos O lo que escribimos Sino lo no verbal Nuestro lenguaje Del cuerpo Cómo lo decimos Lo que nuestro rostro Proyecta Lo que nuestro cuerpo Proyecta El tono De voz Entonces Cuando me estoy Comunicando Con alguien Y mucho más Si es con mi jefe El tener Un contacto Visual Y el estar Realmente pendiente De todas las señales Es fundamental Si hay algo Que yo no entiendo Pregunte No tenga temor A preguntar Preguntar Es necesario Es mucho mejor Hacer una pregunta Porque no quedó Algo claro Que ir a hacer Un procedimiento mal Porque perder tiempo En una empresa Es igual Es igual A perder dinero Además de eso Podríamos afectar Los servicios O productos Que ofertamos A nuestros clientes Y recordemos Que rápidamente Se habla De lo que hacemos Mal en las empresas Y no es Fulanito Fulanita Es la empresa Tal que queda mal Así que tenemos Que proteger A nuestra empresa La comunicación Es la base Del trabajo En equipo Es la base De la productividad Es la base De tener un buen Ambiente laboral Así que amigos Es fundamental Que hablemos Que hablemos Y que hablemos De cómo nos comunicamos Qué quieres que te diga En qué momento Quieres que te lo diga Cómo te lo digo Eso es importante Que expresemos Nuestras inquietudes Si hay algo Que vemos No está funcionando No esperemos Al final Cuando ya la situación Está aquí Esto es una bomba nuclear No Hagámoslo de una vez Tengamos La inteligencia Emocional Para cuando los dos Estemos bajo control Lo más rápido posible Claro está Hablar Y detener la situación Algo chiquitito Si lo hablamos A tiempo Va a parar Pero si no Recuerden Que va a ser Una avalancha Como las bolitas Que se convierte En una avalancha Las avalanchas de nieve Entonces allí Tenemos que tener Supremo cuidado Con cómo nos estamos Comunicando Otro aspecto Muy importante Algunos de nosotros Se nos dificulta Al decir No Lo que llamamos La asertividad También tenemos Que entender Que una cosa es Que yo sea Una persona Proactiva Colaboradora Con deseo De crecimiento Con deseo De aporte A mi empresa Sentido de pertenencia Pero hay situaciones En las que yo Debo decir No ¿Por qué? Quizás porque entiendo Que hay un error Primero De lo que está Diciendo mi jefe O líder de equipo Y es mi obligación También hacérselo ver Con respeto De una manera adecuada Para hacerle ver Mira yo entiendo Que esto no lo podemos hacer Porque si no Pasaría esto 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 Probablemente esto Puede afectar La producción De tal manera El cliente Puede sentirse De tal forma ¿Sí? O también decir No Cuando sentimos Que están abusando De nosotros Un error Muy frecuente Es que Se delegue Excesivamente En una persona Porque es el mejor Colaborador Porque es alguien Destacado Todo este tiempo A fulano A fulano A fulano A fulano Me resuelve Fulano Me resuelve Esto también Genera un desgaste Y tenemos que tener Un equilibrio Entre nuestra vida Personal Y nuestra vida Laboral Así que les invito Amigos A que también Aprendamos a decir Que no Claro Justificando Diciendo Yo tengo todo El deseo De colaborar Con la empresa Pero yo tengo Esto, esto, esto Incluso El tener tantas funciones Puede afectar Mi productividad El que mucho Abarca Poco aprieta Si tengo Demasiadas funciones No me va a dar El tiempo Para desempeñarme De una manera Adecuada Para dar buenos Resultados Si no hay achines En cada lado Entonces también Es importante decir No Pero decir no Con argumentos Y saber decir Que no O sea, no es alterarnos Emocionalmente No Tomarlo con calma Mira, primero que todo Quiero agradecerte Por confiar en mí Y sé que por eso Es que me estás pidiendo esto Sin embargo Hay que tener presente Que estoy haciendo esto Esto y esto Que son cosas muy delicadas Para la compañía Y si se me agrega algo más Puedo llegar quizás A descuidar esto Y puede tener tales consecuencias Si yo lo planteo De esa manera El otro Razona El otro Entiende Y ve mi punto de vista También Generar encuentros De empatía Recordemos que la comunicación No solamente tiene Un contenido De información Y un proceso Intelectual También la comunicación Tiene un Un importante Proceso emocional O sea Cómo hago empatía Cómo me pongo En el lugar del otro Entendiendo sus argumentos Entonces también Si yo le facilito Al otro A través de mi discurso El que se ponga En mi lugar Eso va a facilitar La comprensión En qué sentido Mira ponte en mi lugar Por favor Yo llego a tal hora Hago tal cosa Tal cosa Después hago esto Después hago esto Después pasa esto Entonces Si tú estuvieras en mi lugar ¿Qué dirías? O sea Pone a esa jefe En esa situación ¿Para qué? Para que esa persona Entonces pueda reflexionar Pueda entender Por lo que estás pasando Y las cosas mejoran Nunca tenemos que tener miedo A hablar A decir no A dar nuestra opinión Porque esa es la persona valiosa Esa es la persona Que va a tener un potencial De desarrollo en la empresa Es la persona Que vamos a ver Como futuro líder Como un candidato adecuado Para ir en ascenso Así que amigos La comunicación Es la base De la construcción De las relaciones humanas Una adecuada comunicación Va a permitir en una empresa Trabajo en equipo Mostrando resultados En términos de productividad Y rentabilidad Para la empresa Una buena comunicación Va a permitir también La construcción De un clima De trabajo Que sea ameno Que sea adecuado Que sea agradable Que a mí me guste Ir a trabajar Que me motive La comunicación No solamente tenemos que pensarla En términos de hablar Únicamente de lo laboral Sino también tener espacios En los cuales Como personas Nos juntemos Nos reunamos Y disfrutemos un ratito Haciendo pausas Que nos ayuden A relajarnos Para después Volver y conectarnos En términos de productividad Así que amigos Recuerde Que usted debe expresar Lo que piensa Y lo que siente Si solamente expresamos Lo que pensamos El mensaje Va a llegar Incompleto Y por eso es que El otro No va a desarrollar La empatía El otro No va a comprender Mi situación Y mi punto de vista En cambio Si mi comunicación Es completa Pues Los resultados Van a ser mejores Las otras personas No tienen por qué Ser mentalistas Y saber Qué es lo que yo siento Qué es lo que yo pienso Eso no es así Cada persona Está en su mundo Y con sus ocupaciones Y tiene una manera Muy distinta De ver la vida Entonces ¿Cómo es que no se dio cuenta Que se molesta? Pues no se dio cuenta Dígaselo ¿Cómo no se dio cuenta Que se equivocó? Dígaselo Dígaselo De una buena manera Si sabemos manejar Esta comunicación Con nuestro jefe Amigos Tengan por seguro Que su trabajo Lo va a hacer mucho mejor Y va a ser mejor valorado Y desde luego Esto va a hacer Que tengamos posibilidades De éxito Y tengamos una posibilidad Grande De ascenso Que es fundamental Recuerden amigos Que si ustedes necesitan Apoyo En estos temas Que tienen que ver Con empresa Con desarrollo Para eso está El Centro de Investigación Econométrica del Norte 100 Pueden vernos A través de nuestras Páginas y redes sociales Como Centro 100 Aquí tenemos Todo un equipo De especialistas Que trabajan Esas competencias blandas Como la comunicación efectiva Y ofrecemos Asesoría A nivel Empresarial Pero también A nivel individual Hemos hecho Procesos de coach Y de mentoring Muy exitosos Para desarrollar Esas habilidades De supervisión Gerencial Esa proyección Que usted necesita Si usted de pronto Es un diamante En bruto Que tiene que salir Y brillar Mostrar y aportar Con todos esos valores Todas esas competencias Y esas cosas maravillosas Que tenemos Como seres humanos Así que amigos Recuerden Centro 100 Muchísimas gracias Por estar con nosotros Nos vemos Dentro de 8 días Recuerden Que pueden ver Este y otros programas Por nuestro canal De YouTube Andrea Manjarez Herrera Psicología A la Instagram Tener A la Instagram A la Instagram A la Instagram A la Instagram Tipo Nema